Alcaldesa, se está cuestionando bastante el proyecto de ordenanza que está presentando uno de los regidores más cercanos a usted, que es el señor Guayas. Esto consiste en condonar parte de las deudas del sector transportes. Por favor, ¿en qué área se encuentra actualmente? Porque en la última sesión se ha derivado del área de presupuestos, si no entendemos mal. Bueno, una ordenanza tiene que pasar por las diversas comisiones que tiene la municipalidad. En ese sentido, esperamos, en este caso no es la comisión del regidor Guayas. Entonces, según tengo entendido, es la comisión de administración, presupuesto, lo cual recae en la regidora Judith Ilcapoma, quien está seguramente evaluándolo. Desconozco todavía el contexto porque ha sido, creo, la presentación de un proyecto. Van a evaluar, si la comisión lo aprueba, va a pasar a pleno, de lo contrario también se va a archivar. Sin embargo, lo que están cuestionando los regidores de oposición es que este proyecto habría llegado directo a su despacho. Bueno, yo desconozco, no ha llegado a mi despacho y quizás él tenga la intención de algún consenso con algún grupo de gremios, de transportistas que seguramente le han pedido, pero no tengo la información que esté precisando. Entendemos que más o menos sabe de qué se trata este proyecto de ordenanza. ¿Qué opinión le merece que sea un regidor que registra deudas e incluso licencia vencida en el sector de transportes, que esté presentando esto, que lo va a favorecer a él? Yo creo que se tiene que evaluar, en este caso, la necesidad de la población. No podemos hacer leyes, en este caso, para una persona. Ver la situación en la que se encuentran los transportistas, qué necesidades tienen. Si tienen, en este caso, deudas atrasadas durante tantos años, en este sentido, ver cuál es la situación, por qué no han pagado. Y en ellos, si es que existe la predisposición de ellos a poder pagar, de mi parte, yo creo que se podría llegar a un tema de un consenso. Pero tiene que ser una evaluación técnica, ¿no? A priori yo no podría sustentar esa posición. Gracias, alcalde.